Como ustedes saben, estamos todo el año recorriendo la provincia, haciendo las distintas actividades, ¿verdad? Lo que ya pasó es lo que es la nuez, la papa, la bit y el olivo, ¿verdad? Bueno, hace 10 días más o menos estuvimos en Guilla Pima, en Colonia del Valle, donde hemos encontrado dos trabajadores. Uno de ellos, que habitaba el lugar donde estaba en condiciones paupérrimas, ¿verdad? En el sentido de que el trabajador no tenía luz eléctrica. La luz que tenía era a través de batería y, bueno, esa batería no funcionaba. Tenía una heladera con una puerta de plástico, ¿verdad? Y carecía de baño, no tenía ni siquiera un inodoro ese trabajador. Así que, bueno, hicimos la denuncia en 145, donde tomó intervención el juzgado federal. Y el día viernes fue rescatado ese trabajador de ese lugar. Y ahora lo tenemos en un albergue a este trabajador. ¿Y en qué actividades hacía este trabajador? Bueno, ahí tienen cría de porcino. Este trabajador se encargaba de eso. Estaba permanentemente en el lugar, en el establecimiento. Así que le pagaban 10.000 pesos por mes. Siendo puestero, tendría que cobrar alrededor de 140.000 pesos. Bien. ¿Cómo le llega a ustedes esta información? ¿Y cuál es el protocolo que se utiliza en estos casos? Bueno, nosotros, en este caso, llega la denuncia a un compañero de UATRE, el cual me llama y nos apersonamos con los inspectores para ver la situación. El protocolo que se utiliza, en este caso, cuando es posible trata o explotación laboral, que estaría encuadrado, ya que el empleador le retiene el documento del trabajador, que es un delito, inmediatamente llamamos de RENATRA al 145 y ponemos en conocimiento al juzgado federal para que actúe en la inmediatez, ¿verdad? Bien. ¿Cuándo fue el procedimiento y cómo terminó? ¿Cómo está este trabajador actualmente? Bueno, el trabajador de salud está bien, a pesar de que le pagaban 10.000 pesos, que era nada. La verdad que un trabajador de 65 años de edad, cuando ya tendría que estar haciendo los trámites de jubilación, ¿verdad? Por eso pasan este tipo de situaciones, en la cual muchos se aprovechan de estas situaciones, en el caso de este trabajador que vino de Buenos Aires y que hace dos años que estaba en ese emprendimiento, se aprovechan y, bueno, lógicamente que ese trabajador no estaba registrado. Así que, bueno, este es un llamado de atención para muchos empleadores, que el que quiera ser empleador tiene que tener una solvencia económica para poder tener a los trabajadores, en primer lugar, en el árbol que es como corresponde, y en otro lugar, pagarle lo que fija la ley, ¿verdad? Bien. ¿Ahora qué va a pasar con este empresario o el dueño de este establecimiento? Bueno, nosotros, una vez que interviene la justicia federal, ellos toman carta en el asunto y la causa sigue, ¿verdad? Supongo que va a ser citado, ver por qué tenían esas condiciones ese trabajador, por qué le retuvo el documento de ese trabajador, y tendrá que sancionarlo de alguna manera, ¿verdad? A través de la justicia. Y por otro lado, estuvimos también en Belén, fiscalizando el tema de la nuez, encontramos tres menores, dos menores en un campo y otro menor en otro campo, de 14 y 15 años. Así que, bueno, inmediatamente dimos parte al jefe de trata de personas de la provincia, donde se comunicó con las autoridades policiales del lugar, en este caso Londres, vino el comisario y, bueno, fueron entregados a sus padres los menores para que no continúen con la tarea. El menor tiene que estar estudiando, tenemos grandes desafíos, lo que es el agro, donde tienen que estar más preparados nuestros trabajadores y ya tendrán tiempo nuestros menores. Lo que pasa es que hay muchas veces que hay empleadores que se aprovechan de la situación que tienen las distintas familias y, en este caso, es explotación infantil, ¿verdad? Al tomar menores. Así que, bueno, seguimos, continuamos haciendo la tarea de recorrer la provincia. Como dice nuestro secretario general, José Boitenco, no podemos sociabilizar este tipo de casos porque realmente son graves y hay que inmediatamente tomar el cartón en el asunto. Y, bueno, estos empleadores, que se dicen empleadores, no tendrían por qué estar ni contratando mano de obra, ¿verdad?